Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Juan Carlos Gallego, tenemos los tips y hoy vamos a hablar de algo que te va a interesar. Mira, estamos a escasos meses de que empiece nuestra temporada. Una temporada que será bastante distinta a las que hemos vivido. Pero por eso mismo tenemos que empezar a preparar todo bajo una perspectiva flexible. Es por eso que hoy compartimos con vosotros los tres tipos de clientes nacionales que buscan casa de vacaciones en la Costa Blanca y que nos van a permitir enfocarnos en nuestro mercado ideal. Existen tres perfiles de clientes muy distintos que vienen a visitarnos a Benidorm. Es importante conocerlos para poder obtener el máximo rendimiento. Si vamos a alquilar nuestra casa por temporadas, vacacionales, en pareja. Pareja buscarán principalmente una casa para sus vacaciones, que ofrezcan vistas, apartamentos coquetos y variedad de servicios. En general, el precio no será lo principal siempre que la casa y oferta complementaria les encaje. Otro perfil que también frecuenta a Benidorm son los grupos. Este tipo de clientes buscará principalmente amplitud, ya que van a convivir varias personas durante un periodo de tiempo determinado. Y el tercer perfil es el perfil familiar en la Costa Blanca, prima en verano. El perfil familiar nacional que viaja con menores busca ciertas prestaciones a la hora de alquilar una casa de vacaciones. Suelen tener en cuenta el precio y ciertas características particulares de la vivienda, como el menaje, las sábanas, las toallas, etc. En Benidorm y en la Costa Blanca es un perfil de cliente bastante fiel y que este verano continuaremos viendo por nuestras calles. Sí, el perfil familiar busca la cercanía a la playa, el casco urbano, la piscina y otros servicios que pueda ofrecer el apartamento. Será bien valorado por nuestros turistas. Este año, previsiblemente, aumenten las demandas de casas individuales para las vacaciones en la Costa Blanca. Y es por ello que Visual Home está preparado. Campaña online entre nuestros clientes, planifica tu tiempo y saca rentabilidad a tu apartamento este verano. ¿Y tú sabes cómo gestionar tu casa de alquiler? Visual Home sí. Así que vente a Visual Home que nosotros nos encargaremos de ayudarte a ti y juntos conseguir tus objetivos deseados. Muchas gracias, que estén muy bien de parte de Juan Carlos Gallego. ¡Hasta luego!